Amén Amén Vuelve tus ojos misericordiosos Hacia este valle de lágrima y dolor Ave María Bendito tú eres entre todas las mujeres La que reza, la que pide En el nombre de Jesús Que le hiera los puñales Con que nos amaste tú Ave María Llena de gracia Hombre de amor Cumbre de amor Amén 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 Vuelve tus ojos misericordiosos Hacia este valle de lágrima y dolor Amén 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 Gracias por ver el video.